Hola, buenos días y vamos a ver cómo cambiar sonidos, timbres, tonos en Motorola X50 Neo. Para cambiar el sonido de una llamada hay que entrar en ajustes, luego buscamos sonido y vibración. Aquí tenemos todas las informaciones sobre sonidos y vibraciones. Nosotros queremos cambiar el tipo del sonido. Aquí tenemos tono de llamada y otro tono de llamada porque ese Motorola X50 Neo tiene la posibilidad de insertar dos tarjetas SIM. Nosotros vamos a cambiar simplemente un tono de llamada de una de las tarjetas SIM. Entramos y podemos elegir cualquier sonido. Aceptamos, como podéis ver, simple, aquí está, ya se ha cambiado. Es el sonido de llamada, de cada llamada. No cambiamos el sonido de un solo contacto, simplemente en general de una llamada. Además, podemos cambiar el sonido de notificación predeterminado. No sé si lo podéis oír. Pero bueno, se cambia, aceptamos, ya está. Y sonido de alarma. Aceptamos, no tenemos que pulsar nada más, ya se ha guardado todo. Muchas gracias por ver este vídeo.